Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en Animales Salvajes nos centraremos en uno de los grupos de animales más diversos debido principalmente al prolífico hábitat donde viven y que podríamos clasificar como los animales de la selva. Actualmente las distintas selvas o junglas del mundo son conocidas por albergar los bosques con la vegetación más frondosa que existen en el planeta. Es por ello que estas selvas húmedas, debido a la gran calidad y cantidad de alimento, refugio y agua son hogar de casi incluso el 60% de toda la población de animales que existen en el mundo. La enorme diversidad de familias de animales que habitan en las selvas es tal que las especies que se engloban dentro de las mismas son prácticamente imposibles de contabilizar. Además el gran número de criaturas de todas las clases que se encuentran cada año hace que sea difícil hacerse una idea real de la increíble diversidad animal de las selvas de nuestro mundo. En este vídeo descubriremos un poco más acerca de algunas de las características en común de estos animales y conoceremos algunas de las especies de animales de la selva más curiosas e increíbles que pueblan los pulmones naturales de nuestro mundo. Actualmente existen varios tipos de selvas. Dentro de la gran diversidad de estos bosques, sin embargo, todas mantienen en común una inmensa diversidad de vegetación repleta de árboles y plantas muy juntos que hacen que los animales de su entorno hayan tenido que adaptar sus movimientos y comportamiento hasta intrincado y laberíntico terreno. Debido a este factor, es común que una gran parte de los animales de la selva de gran tamaño por lo general sean de conductas solitarias o, como mucho, vivan en manadas de reducido número de individuos. Este hecho, además, unido al gran camuflaje del entorno, hace que tanto depredadores como pesas encuentren grandes refugios donde ocultarse tanto para cazar como para evitar ser cazados. Hoy en día, la selva, debido a su gran prosperidad, es también hogar de algunos de los animales más peligrosos que pueblan la tierra. Lugares donde, debido a la gran calidad de alimento, los grandes depredadores han encontrado su edén natural en la tierra. Debido a la riqueza biológica de las selvas, desde las copas de los árboles hasta el compost, formado en el suelo gracias a las plantas en descomposición, están repletas de vida, siendo las selvas el mayor tesoro biológico que existe en el mundo. A continuación descubriremos algunos de los animales de la selva más increíbles y mejor adaptados a sus hábitats que existen. En el puesto 6 tenemos uno de los animales de la gran selva amazónica más extraños por su morfología única que existen. Hablamos del curioso tapir amazónico. Por lo general, este extraño mamífero se mueve siempre en pequeños grupos en las zonas selváticas más húmedas, siempre cerca de ríos y pantanos. Además, este es un animal al que le gusta introducirse de forma frecuente en el agua, siendo además un excelente nadador. Actualmente, una de las poblaciones más importantes de esta especie se encuentra en las áreas cercanas a la cuenca del río Amazonas, de ahí su nombre. Sin duda, una de las características morfológicas más peculiares de este animal es su singular trompa en la zona del labio superior. Esta especie de trompa se extiende junto con su nariz de una manera muy similar a la de los elefantes. Hoy en día, este gran mamífero de la selva sudamericana es, con sus incluso 2,5 metros de longitud y sus hasta 300 kilogramos de peso, el mamífero salvaje terrestre más grande que existe en toda Sudamérica. En el puesto 5 hablamos de una asombrosa y enorme especie de serpiente propia de los bosques y selvas tropicales de América del Sur y conocida como la Gran Boa Esmeralda. Esta serpiente de incluso 2 metros de longitud posee un vistoso y llamativo cuerpo de color verde brillante, el cual, a pesar de ser tan vistoso, es una herramienta muy eficaz a la hora de camuflarse entre la densa y verde vegetación de su entorno. La Boa Esmeralda suele cazar por lo general pequeños mamíferos, aunque en ocasiones también capturan algunas especies de pájaros y otros reptiles. Al igual que el resto de boas, esta serpiente no es venenosa, sirviéndose por ello de su fuerza de constricción para acabar con la vida de sus presas. Como dato decir que la Boa Esmeralda cuenta con los dientes más grandes, proporcionalmente hablando, de entre todas las serpientes constrictoras que existen. En el puesto 4 hablamos de uno de los animales más curiosos e inteligentes que habitan directamente en la selva. Hablamos de un extraño miembro de los denominados grandes simios, que a pesar de no ser tan conocido como otras especies de simios, es en la actualidad uno de los animales de la selva, conductualmente hablando, más interesantes que existen. Hablamos de los increíbles bonobos. Actualmente estos simios habitan de manera exclusiva en pequeñas áreas de las selvas frondosas y húmedas del África central. Al contrario que su primo el chimpancé común, el bonobo, debido a su rareza y caso número, no es una criatura que suele observarse lejos de su hábitat. En la actualidad apenas se reconocen unos 10.000 bonobos vivos en el medio salvaje, principalmente en las selvas del sur del río Congo y al norte del río Kansai. La pérdida de su hábitat, la caza y en los últimos años las guerras cercanas a su territorio están llevando a una disminución alarmante en el número de familias de esta fascinante y única criatura. Aunque muy similares en apariencia a los chimpancés, los pequeños bonobos se diferencian de estos por tener un menor tamaño y por contra unas piernas más largas en proporción que las del chimpancé común. Estas piernas adaptadas a una vida en la selva han llevado a que el bonobo se encuentre dentro de los simios que permanecen una mayor parte del tiempo de forma bípeda, solo superados en duración caminando a dos piernas por el ser humano. A lo largo del tiempo, los científicos que han estudiado a estos animales siempre han destacado la profunda y arraigada cultura social de los bonobos, en la cual las conductas sociales y familiares cariñosas forman una parte fundamental de la estructura de estos grupos de simios, siendo la violencia prácticamente inexistente en estas sociedades. En el puesto 3 tenemos una de las rapaces más letales de las frondosas selvas de Sudamérica y conocida como la gran águila arpía. Esta águila, única en su género, se mueve siempre por densos bosques lluviosos. Pese a su gran tamaño, esta rapaz de incluso dos metros de envergadura y hasta 9 kilos de peso, ha adaptado su cuerpo y forma de vuelo para poder moverse con mucha soltura entre las ramas de los frondosos bosques donde vive. Esto permite a esta letal ave cazar a animales principalmente arborícolas, como son los coatíes y los monos perezosos, entre otros. El águila arpía es capaz de levantar en vuelo incluso animales tres veces superiores a su propio peso. Esto convierte al águila arpía también en uno de los animales de la selva más fuertes que existen. Actualmente, el águila arpía se ha convertido en todo un símbolo de la propia salud de la selva, ya que esta ave permanece en los bosques húmedos siempre y cuando estos gocen de gran abundancia de plantas y animales. Sin embargo, es común que abandonen territorios selváticos que se encuentran en declive, debido a la tala indiscriminada entre otros factores, y los cuales hacen que el águila pierda en consecuencia el alimento que necesita. En el puesto 2 hablamos de un bonito y original animal de la selva, conocido principalmente por ser la actual especie de felino salvaje más pequeña de toda la selva amazónica. Hablamos del conocido como leopardo tigre o también conocido como oncilla. Este felino, de bosques tropicales, es de tamaño aproximado de un gato doméstico, con una longitud que ronda entre los 40 y los 75 centímetros, y con un peso que no suele superar los 2 kilogramos. El pelaje de este animal es de color amarillento y dotado de manchas similares a otros felinos del amazona, como son los ocelotes. Este pelaje permite a este felino camuflarse en la perfección entre la densa vegetación de las selvas donde habita. El leopardo tigre es un animal arborícola y de hábitos nocturnos. Este es un eficaz cazador capaz de capturar animales tan rápidos como las aves y ciertos roedores. En el puesto 1 tenemos una de las hormigas de la selva más complejas conductualmente hablando, que existen dentro de las hasta 47 especies de hormigas que habitan en las densas selvas americanas. Hablamos de la increíble hormiga cortadora de hojas. Como bien dice su nombre, la hormiga cortadora de hojas está especializada en cortar y transportar enormes cantidades de hojas hacia el hormiguero. Los hormigueros de este animal se encuentran entre los más grandes que existen, manteniendo nidos subterráneos que llegan a alcanzar incluso los 30 metros de profundidad en una superficie de incluso más de 600 metros cuadrados. Es por ello que las colonias de esta increíble hormiga llegan a alcanzar los 8 millones de hormigas. Esta hormiga no solo es llamativa por las grandes hojas que transporta, muy superiores en tamaño y peso al suyo propio. Lo realmente increíble de esta criatura es su complejo sistema de tareas. Unas hormigas son encargadas de la recolección y el procesamiento de las hojas. Otras se dedican al mantenimiento del nido. Sin embargo, lo más increíble de este sistema es que las hormigas no se alimentan de las hojas que recogen, sino que de alguna forma las cultivan para crear un tipo especial de hongo en el interior de su nido, del cual toda la colonia se alimenta. Podría decirse que esta hormiga ha aprendido a cultivar su propio alimento.